Mauricio Acosta, distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, una de ellas tiene que ver con la situación económica por la cual se está atravesando y algunas decisiones del municipio en cuanto a hacer economía, recortes. Sí, en realidad más que recortes, básicamente tiene que ver con ser lo más austero posible, con tener la mayor cantidad de herramientas para ejercer los controles que tienen que ver con el buen gasto de los recursos públicos. El municipio tiene de manera permanente una política de control de los recursos, de austeridad, creo que sin duda es un gobierno austero en el manejo de los recursos, pero bueno, en situaciones como esta donde la baja de algunos fondos, bueno, que todavía está en proceso de decisión, que va a pasar con la resolución de esta famosa ley que tiene que ver con las tarifas provinciales en materia de energía eléctrica, si se sanciona o no, pero bueno, digamos, todo hace prever que puede haber una baja importante de recursos para el municipio durante este año, así que en ese marco, por supuesto, el Intendente y todo el equipo de gobierno ha adoptado distintas medidas para anticiparse y para, bueno, continuar con la buena administración de los recursos públicos y no tener ningún inconveniente. No es la primera vez, creo que el gobierno del Intendente Lungui ha gestionado en todos los contextos económicos, creo que siempre saliendo de buena manera y con una buena administración y en este caso, bueno, básicamente, vuelvo a repetir, ejerciendo un control del gasto, prestando mucha atención al cuidado de todo lo que sea horas extras, por supuesto, en todo lo que sea también el consumo de combustibles en los vehículos del municipio, bueno, el tema de frenar al menos momentáneamente todos los ingresos a planta del municipio, todos los ingresos de nuevos empleados, salvo, por supuesto, aquellos casos sumamente necesarios y, bueno, que van a tener una evaluación específica por parte de distintas áreas. Pero, en definitiva, básicamente se trata de actuar con seriedad, con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y, bueno, evitar, cualquier tipo de inconveniente que se pueda llegar a plantear con una baja pronunciada de recursos. La limitación en el uso de la electricidad dentro del municipio, el Palacio Municipal, está totalmente oscuro cuando uno entra a la tarde, están ahorrando, bueno, se nota por lo menos en la parte interna afuera, también van a... Bueno, de hecho, permanece, durante la semana permanece apagada la luz exterior del Palacio Municipal. Esa es otra de las medidas, el ahorro del consumo de todo lo que sea gas y electricidad, sobre todo a partir de determinado horario en el que la actividad en el Palacio Municipal en sí o en otras oficinas municipales disminuye. Bueno, por supuesto, el ahorro de energía es uno de los elementos o una de las medidas que se han tomado en este sentido. No, te iba a preguntar, a ver, en conjunto con esto a la tarde, habitualmente veíamos en el municipio abierto todo el día, porque, claro, más allá de lo administrativo por la mañana, a la tarde había por ahí gente de turistas que estaban... Sí, sí. ¿Esto también se ha restringido, se ha cerrado por este tema? Sí, por supuesto, básicamente por el tema del ahorro energético, teniendo en cuenta sobre todo que ahora en invierno, digamos, temprano se hace de noche, con lo cual tampoco es el movimiento durante la semana tan grande de turistas o de personas que van a la tarde, o sea, al Palacio Municipal, estamos hablando a las 5 o 6 de la tarde, prácticamente es de noche. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, el Palacio Municipal permanece cerrado, hay, bueno, algunas oficinas funcionando, pero básicamente el resto se trata de ahorrar calefacción, se trata de ahorrar electricidad en el Palacio Municipal como en otras dependencias municipales. Bueno, la idea es simplemente esa, ¿no? Maximizar el control y poder ahorrar todo lo posible para, bueno, afrontar cualquier tipo de situación que se presente. ¿Qué es lo más, a ver, no sé, a la hora de tomar decisiones, cuáles fueron las dificultades o por ahí las discusiones que se generan por decir, mira, esto sí, esto no, cómo se planteó esto? El Intendente ha sido muy claro en su decisión en cuanto a los límites puestos para tomar estas distintas medidas, ¿no? Creo que públicamente lo ha dicho, por supuesto, no va a haber ningún tipo de recortes en lo que es desarrollo social, en lo que tiene que ver con la asistencia a las familias más vulnerables, tampoco en el área de salud, con el tema obras públicas, otras, bueno, hay un compromiso tanto de provincia como de nación de no parar obras que están en marcha, en el caso de las obras municipales puede ser que haya un ritmo un poco más lento en algunas iniciativas, pero tampoco es que se van a frenar las obras. Me parece que, bueno, se trata de empezar a controlar los recursos y a bajar los gastos en las áreas que, bueno, que efectivamente se puede hacerlo, en salud es muy difícil hacerlo, todos lo sabemos y es una de las prioridades trazadas por el gobierno, lo mismo en todos los programas que tienen que ver con asistencia de desarrollo social, tampoco es posible llevar adelante una reducción en ese sentido, así que la decisión política está en priorizar, bueno, estas cosas que vengo mencionando, el ahorro energético, reducir la cantidad de obras extras, bueno, lentificar de alguna manera algunas iniciativas que están planeadas, pero no paralizarlas por el momento. ¿Cuáles serían por ahí esas obras que van a requerir más tiempo del que se pensaba? No, no, lo digo en general, no estoy pensando en una en particular, pero digo por ahí seguramente algunas obras que estaban pensadas por ahí para licitarse, ahora se espera un tiempo para poder iniciar los procesos, lo digo como una medida general que, bueno, en la que se trabaja, pero bueno, creo que está la garantía también de que ninguna de las grandes obras que están en marcha, muchas por suerte se han terminado, en los últimos meses realmente ha sido enorme el volumen de obras que se han podido concretar en Tandil con recursos nacionales y con recursos provinciales y bueno, y aquellas que están en marcha está también el compromiso de provincia y de nación de no frenarlas, más allá de que, bueno, muchas veces pasa que hay un cierto desfasaje en el envío de fondos, bueno, que esto es algo típico en lo que, bueno, permanentemente el Intendente y todos los funcionarios gestionan para actualizar esos envíos de fondos, pero bueno, por lo menos la tranquilidad de que no va a haber una paralización de las grandes obras como urbanizaciones, por ejemplo, estamos hablando. Mauricio, ¿cómo se está avanzando en algunos acuerdos camino al Bicentenario? Bueno, la verdad que muy bien, el acuerdo del Bicentenario va semana a semana dando pasos importantes, creo que es una experiencia única, te diría, o pionera en la provincia de Buenos Aires y en el país, me parece que una ciudad, en este caso una ciudad de rango intermedio, decida encarar proyectos hacia el futuro a partir del consenso y de la participación de todas las instituciones y todas las fuerzas políticas, estamos hablando que son 50 las instituciones que participan del acuerdo del Bicentenario. Bueno, esta semana justamente, después seguramente les va a llegar la información, van a estar comenzando la mayoría de las mesas de trabajo, de los distintos ejes estratégicos que se acordaron. No tengo el detalle ahora, pero bueno, les van a estar llegando todos los medios, los horarios y los lugares donde se van a desarrollar. Así que ya esta semana comienza el trabajo concreto, el trabajo específico, que tiene que ver con cada eje tiene una mesa de trabajo, hay dos coordinadores, uno puesto por el municipio y uno por la universidad. Los coordinadores son los encargados de hacer el cronograma, de convocar a las reuniones. Bueno, y esta semana, como decía, se van a estar llevando ya las primeras reuniones en distintos ejes donde van a participar cada una de las instituciones que se ha anotado. Las instituciones pueden participar en todos los ejes planteados, que son 10, o pueden elegir a aquellos que les interese o que crean que está más relacionado con el trabajo cotidiano que realizan. Así que, bueno, a partir de este trabajo que se va a iniciar esta semana, tiene que ver con el debate, con realizar diagnósticos, recopilar material ya existente, y bueno, y comenzar la tarea de construcción de propuestas y de políticas públicas pensando en el Bicentenario de la Ciudad. Hay también un cronograma establecido para que, bueno, a mitad de año, julio, agosto, se haga un primer informe. A fin de año será otro informe de avance. Y bueno, creo que en muy pocos días también va a estar ya disponible la web, la página web del Acuerdo del Bicentenario, que creemos que es una herramienta muy importante porque es lo que un poco le va a permitir a toda la comunidad seguir el proceso, ver las actas de las reuniones, bueno, el cronograma de encuentros, los informes de avance, todos los documentos que vayan produciéndose. ¿Qué pensás de algunas voces que han salido a, bueno, un poco hablar o anteponerse frente al Acuerdo del Bicentenario respecto de que son temas que deberían haber estado ya pensados y planteados por funcionarios políticos? Y dicen, después de tantos años en la Intendencia Medellín, no pueden empezar ahora a pensar respecto del tránsito, un montón de temas. Me parece que son voces que no conocen, primero que no han participado de la conformación del Acuerdo del Bicentenario. Perdón, creo que Paola está haciendo referencia y yo lo tengo acá abierto. Ayer el oído a Udo, a ver, planteaba lo que Oscar Negro había puesto en su Facebook respecto, y Oscar Negro es una persona que trabajó para la gestión desde el sector privado. No, no le leí en este caso puntual, está bien. Puedo dar una opinión general. Te lo leo así rápidamente, dos líneas. Uno supone que todos los temas que van a tocar deberían haber sido tratados o formar parte de la agenda de un gobierno, sobre todo luego de 14 años. Y después, en otro párrafo dice, involucra una cantidad de sueldos considerables de funcionarios que deben pensar cosas que ya deberían estar medianamente resueltas. Sigue, pero básicamente creo que pasa por ahí la cuestión. Sí, yo en primer lugar me gustaría aclarar que es entendible que haya por ahí muchas, o no sé si suspicacias, pero digo dudas, porque realmente esta es una herramienta novedosa, digamos. Entonces creo que es entendible que mucha gente pueda plantear, bueno, qué va a pasar con esto, hacia dónde va a ir, qué resultados concretos. Es entendible las dudas porque, vuelvo a repetir, es una experiencia pionera, no solamente en Tandil, sino en muchos lugares del país. Entonces, desde el punto de vista es entendible. Bueno, el esfuerzo que tanto el municipio como la universidad, como todas las instituciones que han firmado, es justamente en este año de trabajo, un año que comenzó simbólicamente el 4 de abril pasado y que va a culminar el 4 de abril del año que viene, es en este primer año plantear propuestas y cuestiones tangibles que tienen que ver con el futuro. Pensar que desde un gobierno se pueden aportar todas las soluciones a las problemáticas de la ciudad, me parece que es una concepción bastante antigua de lo que es gobernar y de lo que es la gestión en cualquier nivel de gobierno. El objetivo central del Bicentenario es, en primer lugar, que la universidad y el municipio, que ya es un paso enorme, que son las dos instituciones más importantes o de mayor relevancia de la ciudad, trabajen juntas, de manera articulada, han conformado una alianza estratégica. Ya este es el primer dato que me parece fundamental. El conocimiento que aporta la Universidad Nacional del Centro y la representación ciudadana que tiene el municipio a través de su intendente y del equipo de gobierno. Trabajando juntos, convocando a todas las instituciones de la comunidad, a todas las instituciones que trabajan diariamente en distintas temáticas, para, en primer lugar, sentarse, encontrarse, debatir y pensar sobre todo en la diferencia. En un momento o en una época en la que en la Argentina tanto se habla de la grieta, de esta dificultad de poder pensar juntos aunque uno piense diferente. Me parece que este es una señal y un dato muy fuerte que se da desde Tandil. Me parece que es un ejemplo. Y, en segundo lugar, digamos, los desafíos que tiene Tandil, como cualquier otra ciudad, pero en este caso Tandil, hacia el futuro, en un contexto de tanto cambio tecnológico, de tanto cambio en los sentidos económicos, en el marco de la globalización, en un contexto de incertidumbre internacional, bueno, los desafíos hacia el futuro son tan grandes que solamente esos desafíos se pueden afrontar a partir de consensos básicos, de consensos básicos en los que estén de acuerdo las fuerzas políticas, pero también las instituciones. Bueno, este es el sentido del acuerdo de Vicente Nero, enfrentar los desafíos que vienen para los próximos años a partir de generar propuestas, políticas públicas, pero que tengan el consenso. Digo, hoy me parece que es imposible, y creo que a nivel país se podría trasladar, es imposible afrontar todos los desafíos y todas las complejidades que presenta el mundo de hoy si no hay acuerdos básicos de la sociedad. Bueno, lo que se busca en Tandil es eso, es acuerdos básicos, acuerdos mínimos, ponerse de acuerdo en qué cosas son las prioritarias y hacia dónde avanzar. Eso como punto general, digo, y en punto específico, en el acuerdo de Vicente Nero se va a tratar la problemática específica del tránsito, se va a tratar en todo caso la problemática de la movilidad en general de Tandil, la movilidad urbana entendida como algo mucho más amplio, que tiene que ver con la accesibilidad, que tiene que ver con la articulación del transporte público, con el transporte privado, que tiene que ver también con los controles de tránsito, pero no como único tema. El tránsito sin duda que es una cuestión del municipio y del gobierno local. Pero digo... Si un poco el planteo era, hay un montón de funcionarios que están cobrando un sueldo para pensarlo y de repente... Sí, pero eso es una... Digamos, no entiendo el sentido de esa crítica porque el funcionario está para resolver problemas, para pensar, sí, pero eso no quiere decir que todas las cuestiones de la ciudad tengan que ser pensadas por un funcionario. Justamente el acuerdo del Bicentenario quiere desterrar un poco eso, de creer que hay personas iluminadas que pueden resolver los problemas o los desafíos del mañana. Bueno, perdón, pero a los gobiernos se los elige y se les paga el sueldo para eso. Sí, al gobierno de Lung, que se lo ha elegido durante los últimos... Ocho elecciones más o menos, ha sido votado y ha ganado justamente porque la gente considera que más o menos van resolviendo los problemas de la gente. Por eso mismo hay gente que puede pensar, bueno, en todo ese tiempo ya hay cosas que deberían estar resueltas. ¿Qué cosas? Pero estamos pensando además hacia el futuro, estamos pensando hacia la ciudad del futuro. No estamos pensando solamente en el hoy y en las cuestiones... Que son criterios y está bien, digamos, está bien escuchar a uno y a otro y por eso lo planteamos. No, por eso. Y digo además que me parece razonable muchas veces cuando se plantean dudas, digo, es también entendible porque no hay experiencias de este tipo, no hay como, digamos, a lo largo de la historia muchos... Por ejemplo, en una época se usaban los planes estratégicos en las ciudades que tuvieron como mucho marketing, y que después realmente no pasó nada. Bueno, nosotros encaramos un modelo distinto con la universidad, un modelo distinto no es un plan estratégico, tiene que ver con otro tipo de espacio de participación, pero digo, es entendible. Bueno, la confianza está en que en el acuerdo de Bicentenario justamente con el correo de los meses, la gente que tiene dudas se las va a poder ir sacando con el trabajo concreto. Tenemos que hacer la pausa de este licenciado Mauricio Lacosta, subsecretario de Comunicación. ¿Qué dejamos para el próximo bloque? Bueno, queríamos que nos cuentes, Mauricio, un poco cómo se está trabajando en nuevas tecnologías para un Tandil más inteligente y otras cosas más. Sí, lo que vaya surgiendo. Yo le quiero preguntar por el alerta a Tandil, que bueno... Sí, sobre todo pensando en el Tandil inteligente que se mandó a... Exacto. A ver cómo va eso, cómo va eso. Bueno, Mauricio, ¿cómo se está trabajando respecto de las nuevas tecnologías en el municipio? Bueno, a partir de la puesta en funcionamiento de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, como ustedes saben, y sobre todo trabajando en conjunto a través de distintos acuerdos, por un lado con la CEPIT, con la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil y también con la Universidad Nacional del Centro, se está trabajando y avanzando en un programa que tiene que ver con la modernización del Estado y con la promoción o el fortalecimiento de distintas acciones que tienen que ver con lo que hoy en día se llama las ciudades inteligentes, que tienen que ver con la incorporación sobre todo de tecnologías y herramientas aplicadas a mejorar los servicios hacia la comunidad, los procesos de gestión y demás. Una de las patas muy importantes sin duda es la modernización del Estado, que tiene que ver con eliminar pasos burocráticos. Hay algo muy importante que es todo el avance que se está haciendo, y esperemos que en pocos meses podamos llegar a la eliminación o por lo menos a la disminución gradual de la papelería, del uso de papel en la administración pública, va a ser un paso fundamental. Cualquiera que conoce más o menos cómo son los trámites municipales o de cualquier área del Estado en general, sabe lo complejo que es el tema de la cantidad de pasos que se dan, la cantidad de papel que se utiliza. Así que bueno, digamos, una de las metas fundamentales es justamente la implementación de todo lo que sean expedientes digitales, que bueno, para llegar en determinado momento no muy lejos a la eliminación directamente del papel en la administración pública municipal. Va a ser un paso muy importante. Y hay otro montón de herramientas que, bueno, que están en plena etapa de desarrollo, con también el acceso a la información pública. Se está trabajando también, como ustedes saben, en un portal donde todas las cuestiones de datos que tienen que ver con la gestión, con el manejo de los recursos públicos, y demás, van a estar centralizados. Hoy ya están, muchos de esos datos ya están en la página web del municipio, pero bueno, van a estar todos unificados con las bases de datos correspondientes. Y bueno, también hay un trabajo, me parece muy importante, que bueno, justo la semana pasada fue la firma de este acuerdo. Hay un trabajo muy fuerte con la universidad y con la CEPIT para seguir potenciando lo que es el desarrollo de la industria del software en Tandil. Hoy es una de las industrias clave de nuestra ciudad, un polo informático, digamos, que tiene un reconocimiento nacional e internacional muy importante, que tiene una perspectiva de futuro muy grande, que marca un poco el faro de la nueva economía, pensando en las próximas décadas. Así que bueno, hay un, por supuesto, un muy fuerte trabajo de articulación, de complementación y de sumar esfuerzos, como decía, con la universidad y con la CEPIT. No, me parece que una de las claves del desarrollo de Tandil, y como siempre lo dice el Intendente, es justamente este trabajo articulado entre lo público, lo privado, las instituciones como la universidad y el municipio, esa conjunción y esa forma de trabajar en todos los sectores, en el software, en el turismo, en el parque industrial, esa conjunción de esfuerzos es lo que me parece distingue a Tandil muchas veces del resto y lo que le marca un camino de desarrollo que, bueno, que se ha sostenido a lo largo de los años. El licenciado Mauricio Acosta, en el marco de un Tandil inteligente se lanzó también esta alarma, este sistema de alerta Tandil, que a través de un teléfono inteligente uno puede acceder. ¿Cómo ha estado, digamos, la cantidad de bajadas, si fue la prevista, porque había críticas por allí que no llegaban los mails, digamos, cuando uno baja la aplicación, luego hay un mail de confirmación, luego hay un llamado telefónico por parte del personal? Sí, así es. Eso la verdad que me extrañó, porque hoy por hoy no hay ninguna aplicación, creo que, o casi ninguna, que tengan que hacer un llamado real, ¿no? Siempre se hace a través de la misma aplicación y los mails, todo lo que es la validación que es importante para hacer esto. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo están evaluando los primeros pasos de esta aplicación? Creo que está funcionando bien, digamos, sería interesante por ahí charlar específicamente, más en profundidad, algunas cuestiones con el Secretario de Protección Ciudadana, quien tiene los números concretos y puede dar, sin duda, un parámetro mucho más específico. Pero en líneas generales ha funcionado bien, por supuesto, que lleva un tiempo de instalación, de difusión. Es cierto que puede haber habido algún inconveniente con el mail, pero fue los primeros días, luego el sistema, lo sé por, digamos, gente a la que he ayudado a instalar el sistema, se optó por la validación de los datos a través de un llamado telefónico, fue una decisión que también puede hacer un poco más largo o complejo el proceso, pero creemos, y así lo creyó la Secretaría de Protección Ciudadana, que tiene que ver con la seriedad del sistema, con contar con mucha más información y seguridad a la hora de actuar ante la emergencia. La plataforma está funcionando bien y creemos que en cuestión de semanas y de los próximos meses, sin duda, va a ser masiva totalmente y va a tener un nivel de uso muy importante, que creo que ahí es donde se va a empezar a ver la... Hasta el momento tenía cerca de mil personas que habían bajado la aplicación. Mil y pico los primeros días, los primeros días que se había bajado la aplicación. Creo que había habido algún inconveniente que se ha citado algunas críticas que había de usuarios, pero en realidad eran críticas que eran de enero pasado, cuando todavía la plataforma no estaba disponible, cuando se había puesto en modo de prueba. Claro, porque hace más de un año que se había ya promocionado el lanzamiento. Sí, en realidad se vino trabajando, dando distintos pasos, mejorando los servicios. Bueno, se decidió hacerlo en este momento y ponerlo en marcha cuando todas las herramientas estaban probadas, cuando todos los sistemas estaban validados. Así que bueno, creo que es cuestión de tiempo y bueno, por supuesto, en este tipo de herramientas novedosas, además hay que hacer ajustes permanentes, hay que ir viendo también la opinión de los usuarios, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, se irán haciendo también los ajustes en la medida de que avance su funcionamiento, bueno, y haya un feedback con los usuarios. Hay mil descargas hasta el momento, es por lo menos lo que plantea la misma aplicación. Sí, sí. Mauricio, te agradecemos mucho. Estamos tratando de que Atirio de la Maggiura pueda compartir un desayuno con nosotros y ahí nos vas a hacer la gestión también para poder traerlo. Y también sobre Asistán y otros proyectos de protección ciudadana, a ver cómo están funcionando. Mauricio, desde ya muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno. El licenciado Mauricio Acosta, subsecretario de comunicación del municipio de Tandil, charlando con nosotros de varios temas.